Cuando trataba de huir, luego de robarla a un escolar, fue capturado por estos dos hombres. Los vecinos de la zona se percataron del hecho. Sin pensarlo, dos veces lo atraparon. Estas personas, cansados de los asaltos en esta zona, arremetieron a golpes contra el presunto delincuente. El joven, identificado como Juan Ramírez, en todo momento decía ser inocente. Un policía que pasaba cerca al lugar, llamó a la comisaría para que envíen refuerzos. Pero las cosas se salieron de control, cuando el presunto delincuente empezó a insultar y amenazar a este hombre, quien no dudó en golpearlo con más fuerza. Y esto molestó a algunos vecinos, quienes le gritaban abusir. Un joven que pasaba por la zona, aseguró que lo conocía e intercedió por él. Finalmente, el presunto ampón fue trasladado a la comisaría de la ciudad.